Bueno, vamos para arriba. Este es el que estaba con toda tu vida todo el rato. No等os. ¿No me voy a llevarlo a parte? No, no importa o totalmente! No, no importa. No, no, no importa. Madeleine por ejemplo querido. Doctor, no! A little turtle soup? Please, Doctor Lobato, no! A nice hot turtle soup. Nothing better on a cold night like this than some boiling hot soup. You believe Mr. Poki-lo-pilo? Oh, okay. You sure? No! I mean, yes! All right, all right. Oh, why don't I just go ahead and heat you up a cup? It's made of turtles. Turtles that you love. Isn't that right, Mr. Poki-lo-pilo? Okay, okay. Well, maybe I'll just make some for myself. Bring me a good brain, Shiga. Or Mr. Poki-lo-pilo becomes Mr. Smoki-lo-pilo. Smoki-lo-pilo. When you're a dentist, you have to learn to have a sense of humor, you know? It helps to calm the patient down. Vale. Vale, yo estaba seguro de que este tío era imaginario. O... Vale, tiene que ser algún doctor loco y tiene que ayudar al... No sé cómo ha convencido a este tío el otro, el Oleander. Pero bueno, vale. Resumen de lo que ha pasado para que no se haya enterado. Bueno, eso nos subió para arriba. La tía nos ha advertido que nos subamos para arriba. La tía se llamaba Sigor. Básicamente. Creo que era Sigor. Igor en mujer. Bien. Vas bien. Vale. Vamos bien. Le ha dicho que... Dice... Ah, no. Estos cerebros no valen. Son demasiado buenos. No pelean. Les toquiteo, los retuerzo, pero no consigo hacer que peleen. No se enfadan. Son demasiado buenos en el sentido de bonachones. Dice... A lo mejor debería probar mi taladro. Dice... No, no te traeré más cerebros si les tratas tan mal. Dice... Ah, a lo mejor debería cocinar una sopa de tortuga. No sé por qué. La Sigor tiene alguna obsesión con las tortugas de algún tipo. O es su tortuga mascota la que tenía ahí encerrada en un bote. El nombre no lo he pillado. Pocky no sé qué. No me acuerdo. No es demasiado importante para el argumento que yo crea. Y eso. Básicamente. Cerebros. Necesita cerebros que puedan luchar. Y... Y nada más. Creo que tiene ya todos los cerebros del campamento. Porque también tenía... Que es lo que quería decir antes de darle yo sin querer a pasar al vídeo. Al cerebro del chiquillo este. Que contaba historias todo el rato. Ese antes tenía el cerebro bien. Porque estaba con el... Con el amigo nuestro este con el papel alba en la cabeza. O sea que a ese le han capturado el cerebro también. Están ya todos. Todos menos yo. Menos mal. Mientras... Esto es como... Como la peli de miedo. Así mientras no te duermas... No... Todo va bien. A lo mejor hasta que no me duerma no me pueden robar el cerebro. ¿Quién sabe? Ah, mira. Tiene a los cerebros de los profesores también. Eso ya es ridículo. Los de los psiconautas estos. Vamos a ver. Debería... No. Debería hacerme invisible tal vez. Yo creo que el pájaro de antes seguro que estaba con alguna advertencia de hacerse invisible va a ser bueno. Creo que me voy a quitar la bola. No creo que me haga falta aquí. Tengo que rescatar el cerebro de Sasa y del otro sin que me vea, imagino. Estoy estudiando el... En cuanto entre... Yo tengo claro que en cuanto entre a la luz me van a descubrir. Vale, a ver. Supongo que el cerebro que hay en la mesa es el de la chiquilla esta que estamos enamorados. Y los profesores... Bueno, y los psiconautas están ahí. Y eso es un tanque para hacer los experimentos raros. Esta es la jaula de tortuga más rara que he visto en mi vida. Vale. Con la tortuga va a haber que hacer algo. Vamos a ver. Te he puesto el poder de coger. Vale. Si la tortuga se moviera hacia mí, podría sacarla del agujero. Si solo podía sacarla del agujero sin tocarla. O sea, con los poderes mentales me lo he dejado clarísimo. Pero necesito hacer que la tortuga se mueva. Confusión. Dispararle. Una cosa, antes de nada. ¿Qué ve la tortuga? Soy un pastel de cumpleaños. Me pregunto qué pasa si... ¿Puedo fijar como objetivo al otro? ¿Es normal que los cerebros estén palpitando? Sobre todo cuando están desconectados del cuerpo. No. Ahí no. Es la única... Vale. No es la única opción que me... Digo, meter el cerebro en el tanque es una mala idea. Sabemos lo que pasa cuando tenemos el cerebro en el tanque. Esto parece una cápsula. Donde no puedo sacar al... Me gustaría ver... Si puedo tirar el cerebro... Hacia la tortuga o algo, tal vez. A ver si hay... Bien. No ha sido una buena idea. El juego quiere... Quiere que le meta... Que meta el cerebro en el tanque, pero... Tú, colleja, ¿no? Lo he tirado hacia mí. No sé si va a ser la mejor idea. ¿Puedo hacer esto? Mierda. He entrado sin querer. Voy a perder. Voy a perder. El cerebro en el tanque es algo más confortable. ¡Hígor! Este pacote, que el general Oleander mencionó, ha llegado. Por favor, le damos a la zona de la caja y mantén el fresco, hasta que estoy listo... Dejando la maja y meterme en el palo y cerrarme en el palo. He 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 he. ¡J Mountains! ¿Como tú lo harías? No sé. El hombre que trabajaste es un malarguido luna. I ver, a él me odio. Pero si no hace lo que dice, tú... Cooka a la pequeña tortuga de dentro. Otra loca. Vale, han pasado cosas. No quería, quería, idealmente no haber la cagado y pisar dentro del círculo, pero bueno, lo he hecho sin querer, queriendo recoger el cerebro. Vale, me ha encontrado y dice, oh, es un delicioso y nutritivo cerebro envuelto en una especie de envoltorio con forma de niño. Sí, todavía me sorprende que salgan más locos, están todos locos. No sabía cuál era la obsesión de esta. No sé, pensaba que iba a ser un personaje de Igor normal, pero no, la tortuga le dice lo que hacer. Siempre le dice lo que hacer, eso es parte de la traducción que vendría después. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Nos hemos encontrado, dice que nos sacará el cerebro y dice, el paquete que dijo que llegaría Oleander por fin ha llegado. Así que mándalo a la sala esta y pronto iré a sacarle el cerebro. Nos ha enviado aquí y dice, bueno, el... Dicen, sabes que es un lunático, no debes hacer lo que te diga, Sigur. Y me dice, no, pero es que si no hago lo que digo, pues cocinará a la tortuga. Dice, mira, en las situaciones de rehenes como esta, lo mejor es mantenerse calmado. Yo volveré adentro y, utilizando mis poderes psíquicos, rescataré a la tortuga y entonces podremos eliminar al doctor Loboto. Y dice, que bien, que vale, que todo muy bien. Y lo que dije yo antes. ¡Ahora! Mierda. ¿Ah? Mierda. ¿Ah? Mierda. Tienes que se levantar de aquí. Mira, el coche debe haber llevado a Sasha y a Mia aquí en negocios de un agotado de psychonautas y luego los colociaron con la tortuga de la pared. ¡Los completamente no pompados! No, sé. Ví de sus cablas ahí. Escucha, primero, primero. Estaba pensando en lo que dijiste de nosotros hacer salir. Sí. ¡Oh, hombre! Estoy muy feliz que está apareciendo. Estaba simplemente comenzando a sentir menos flujo. Espera, no lo escuché. ¡Ah! ¡Suscríbete de mí! ¡Para leer mi mente! ¡Vamos a rebrainar a Sasha y a Mia para que nos ayuden a romper este bloque! ¿Estáis sin cerebro? ¡Sí! El Dr. Loboto, no consigo acordarme del nombre, por Dios, les atrajo aquí con asuntos oficiales de psiconautas y les emboscó con pimienta. Creo que era que utilizaba pimienta para... o bueno, con polvos para estornudar, básicamente. Y ahora están sin cerebro. Y dice, sí, los he visto abajo. Por cierto, lo primero es lo primero, Mila. El... joder, he pensado sobre lo que dijiste de enrollarnos. Y luego, pensando la chiquilla, menos mal que ha llegado. Me empezaba a sentir menos... no sé qué ha dicho. Pero bueno, que sí, que hay que rescatar a los profesores y eso. Y he cogido un pastel y la tortuga parecía estar pensando en el pastel, así que una cosa. El príncipe azul. Un momento, ¿y cómo me ve la otra? ¿Soy... Jesucristo? O algo así. Y para los profesores sin cerebro... ¿Soy un bebé? Y me estoy saltando encima de todo. Soy el de pequeño, supongo. Vamos a decir verdad, para estar a Jesucristo. Eh... ¡Hombre! Cerebro gratis. Vale, Elton. Si tenías razón, las viejas leyendas eran ciertas. No sé qué leyendas decía este. Ah, que son dos pisos. Vale, 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 vale. Ahí está la otra sala. Vale, aquí puedo repetir la prueba, supongo. Voy a coger los niveles gratis que probablemente nunca llegué a aprovechar. Ah, 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 ah. Un cerebro más. ¿Quién eres tú? ¡Oh, Dios! El cerebro de Mikhail. Bienvenido de vuelta al mundo de los pensadores, Mikhail. No sé yo si pensaba mucho, mucho, mucho ya antes, eh. Estaba nada más que con el oso blanco sin pelo. A ver... Tú... Si pensabas en un pastel es por algo. Eh... ¡Tortuga! Vale. Me veía como un pastel, pero... A la vez un pastel de verdad le atrae. Oye, y ahora está... ¿Podrá verme si no entro en el círculo? Oh, mierda, ahora está pensando en... Ha metido el cerebro ahí. Vale, o sea que con el cerebro en realidad no había que hacer nada. Era para engañarme. Bueno, ya está la tortuga en su sitio. A... Hmm... Vámonos. Bien, perfecto. Pocky Lope. Me lo voy a llevar para arriba porque imagino que será lo que tengo que hacer. No creo que pueda meterle ya directamente al bicho este. A ver, tengo una tortuga con corona, por cierto. Es una tortuga real. A ver, por dios, a ver. No, no. No. Arran. Oye. Chief jazzy. El Ahora, aquí es lo que vamos a hacer. Dr. Lobato, tengo un nuevo cerebro para ti. Es una muy buena. Eso es lo que siempre dices, Shigar. No, este es realmente especial. Es un luchador. No, dejálo ahí. Y lo haré justo después de haber hecho este experimento. Ok. No te preocupes, baby. Solo aseguro que me metí en ese viejo tanque y el padre se cuidará de los negocios. No puedo mirar. Vale, no es el cerebro nuestro, es el cerebro de la tortuga. La tortuga moló un puñado. Si tiene la corona es por algo. Vale. Mr. Póquilo por fin ha vuelto a... Se pone a besar a la tortuga, que eso debe ser súper higiénico. Ahora nos dirás qué hacer. Está súper preocupada. Ahora nos dirás qué hacer. Se queda así callado. Un rato, pero un rato largo. Claro que sí, nena. Papá ha llegado a casa. Todo va a salir bien. Esto es lo que vamos a hacer. Y se pone a susurrarle. Y ahora el cerebro de la tortuga estaba ahí. Y dice, bueno, te traigo un cerebro este muy bueno. Es de un luchador. Y dice, claro que sí, nena. Tú déjame aquí en el este. Cuando me meta en el tanque yo me encargaré de todo. La tortuga. La tortuga mola un puñado. Bien. Algo nuevo aquí. Vale, me va a repetir lo mismo todo el rato. Vale, dice, yo guardaré tu cuerpo Mr. Póquilo hasta que tu cerebro vuelva. Está en una misión muy importante ahora. Y lo que hay que hacer es meter el cerebro en el tanque. Cuidado ahí. Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ha sido un combate un poco patético. ¡Mua, mua, mua! ¡Mr. Póquilo, ¿es mi rey? ¡La la 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 la, ¡絶os de todo! Muy fácil y fácil. ¡Hijijijijijijiji! ¡Es muy divertido, Mr. Póquilo. ¡Alguien tiene brito chocolate! ¡Alguien lo hace! ¡Adiós! ¿Los cerebrales de los niños? Bueno, si puedas llevarnos a ellos... ...puedes traerlos de nuevo a sus owners... ...imediatamente. ¡Ahem! ...imediatamente después de que rompamos a la joven Zanotto aquí... ...de sus restricciones. No sé, la tortuga... ...yo no sé por qué existe esa tortuga, pero es... ...mejor que todos los humanos. Están todos locos, la tortuga. Esa es la única que sabe... Bueno, vamos a ver. Sí, que... ...la tortuga... ...ha salvado la situación, la ha disparado. No sé, imagino que el Loboto volverá. Algo más tiene que pasar con el Dr. Loboto. Ha sido muy patético. Aunque bueno, imagino que ya a lo mejor es Oleander contra el que nos enfrentamos. Le dispara ahí con el cañón... ...y poco más. Se cae del barranco. Hace muy bien. Vuelve a meter el cerebro a los profesores. ¡Oh! La recerebrización de... ...de... ...de los adultos es un... ...es muy complicado. ¿Cómo se va a hacerlo? Dice, ah, bueno... ...yo he estudiado un poco, pero aquí Sigor es una experta en... ...en el manejo de cerebros. O sea, que lo ha hecho la Sigor. Dice, ah, pues mira, estaba pensando en... ...en contratado un asistente para mi laboratorio. Dice, bueno, ¿sabes dónde están los cerebros de los demás chiquillos? Para volverlos a meter en sus cuerpos. Y sí. Pues... ...vamos a buscarlos y los volvemos a meter en los chiquillos inmediatamente. Lo cual... ...probablemente haga inútil lo de que yo haya encontrado la mitad de los cerebros. Porque seguro que me salta alguno por el camino. A lo mejor... ...los van a meter todos los cerebros ahora en sus cuerpos... ...igualmente. Así que va a ser una tontería lo que he hecho. Pero nada, no pasa nada. El... Y bueno, hice la chica... Bueno, sí, inmediatamente después de liberar a Lily. Yo también quiero hacer el imbécil. ¿Hay que dispararle? Estoy en ello. Vale. Vale, hay que sincronizar los disparos. Quitar las cosas de en medio. ¡Ah! ¡A la primera!